Qué rico esos días de verano en Nueva York, solo soñar, ver y vivir dentro de películas. Un mordisco a la manzana. En esta serie de televisión de tres episodios de 30 minutos, conoceremos las vidas de estos personajes. Ella es Natalia. Natalia vive soñando que es la protagonista de una película romántica en Nueva York. Él es Álvaro, el príncipe azul de las películas románticas de Natalia. Elina es la verdadera novia de Álvaro. Ella es Guillermina. Guillermina es... bueno, Guillermina es un ser muy especial. Mike es el hombre de negocios que cree saberlo todo. Y Jell es el músico con el que toda mujer sueña. Impuntual, conquistador y creativo para inventar excusas claras. Ellos vivirán una intensa historia de amor neoyorquina en la que todos estaremos involucrados. En la ciudad donde las ratas no se convierten en príncipes azules, Natalia, Álvaro, Guillermina, Mike, Jeff y muchos otros llegarán para ser mordidos por la gran manzana. Ah, y usted también. Un mordisco a la manzana. LAS 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 Gracias.